Hola, soy Santiago Botas, de Gestión Empresarial Rentable, ingresando a Guailea. Es una de las zonas que más me gusta de la isla de Maui, en Hawái. Me gusta ver los jardines, las canchas de golf. Realmente es una zona muy, muy linda. Quiero que me acompañes a hacer este recorrido. Bueno, hace 22 años, yo vivía acá en Maui, Hawái. Y durante las mañanas, trabajaba de jardinero, junto con un grupo de amigos. Que habíamos venido a hacer windsurf. Y navegábamos todas las tardes. Y trabajábamos de jardineros. Durante la mañana. Así que esta zona la conozco bien, porque inclusive he hecho jardines completos. Desde el movimiento de tierra, el riego, la plantación, todo completo. Es lindísimo. Acá a la izquierda tenemos una cancha de golf. A la derecha, condominios. Se mezcla la vegetación autóctona con lo plantado por el hombre. Es muy común incluir en los diseños de parques hawaianos. Las paredes tipo pirca. Paredes bajas de un metro aproximadamente. Hechas con las piedras volcánicas. Que bueno, básicamente estas son islas volcánicas. Es el material más abundante. Y cuando hacen la limpieza de los lotes. Antes de colocar la tierra negra y las plantas. Salen muchas pequeñas piedras de aproximadamente... Date una idea, como una caja de zapatos. Y unos dos kilos de peso. Entonces esas piedras las utilizan como una división natural. Para marcar el límite de los lotes. Y que la gente no ingrese. A veces las ponen simplemente apoyadas. Y otras veces construyen paredes colocando cemento. Fijate que lindo todo esto, ¿no? Cuando yo te comentaba que hace 22 años trabajaba de jardinero. Trabajaba de jardinero porque los días se hacían terriblemente largos. Si uno no hacía una actividad. Porque además hacer un trabajo permitía conectarse con la gente local. Hacer relaciones, practicar el idioma. Y de paso juntar algo de dinero. Pero mientras trabajaba de jardinero. Yo ya tenía mi título universitario. Simplemente que, bueno, habíamos venido a hacer windsurf. Y la navegación son 4 horas a la tarde. Y el resto del día se hace aburrido si uno no hace alguna actividad. Al fondo, no sé si llegas a ver. Voy a ver el océano con bastante movimiento del agua por el viento. Voy a ver si hay alguna posibilidad de estacionar. Para mostrarte qué lindo es todo esto. A la izquierda prácticamente todos. Todas residencias y clubes de golf. Pero básicamente campos de golf. Acá parece que hay un lugar en donde se puede parar. No sé si habrá. Sí, 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 sí. Hay acceso a la playa. O sea, si encuentro un lugar. Pero el lugar que encontré. Tiene la... Tiene la salida de agua de los bomberos. Así que si lo dejo acá, ¿sabés qué? Me lo van a llevar. Me van a hacer una multa. A ver, más acá. Cool. Listo. Al lado de esta camioneta. Listo. Acompáñame. Acompáñame. Te saco de acá. Sé dónde te tenía. Te tenía en el Urban Camera Mount. Sujeto a la apoyacabezas del acompañante. Mirá. Ah, acá están las pircas que te decía. Voy a cruzar y te las voy a mostrar. ¿Ves? Mirá qué lindo queda. Esto es rústico. ¿Ves las piedras volcánicas? Se pueden poner un poco más prolijas. La verdad que está demasiado rústico. Y el campo de golf, que si bien tiene algunas zonas de rough, acá con la vegetación autóctona. Adentro, lo que es el fairway, los grines, está cortado el pasto con un alicate prácticamente. Fíjate, el verde ese, artificial, todo regado y todo pasto sembrado, comparado con lo que es la vegetación del lugar, que es una vegetación más espinosa, típica de un clima seco y cálido. Estoy buscando el ingreso a la playa. Si nunca estuviste en Hawái, esto te va a dar un panorama de lo que es. Hoy es sábado, está recontrayeno esto. Mirá lo que son. Los americanos con su heladerita, se vienen recontra equipados, silla reposera, sombrilla, bodyboard, heladera. Acá en Hawái, al igual que en California, porque varía de estado a estado, no se puede consumir alcohol en lugares públicos. Si no, las heladeritas esas estarían todas llenas de cerveza. El concepto general, acá en Hawái, es de no construir absolutamente nada en las playas. Dejar completamente salvaje, como mucho, puede llegar a haber unos baños, que inclusive muchas veces son baños químicos. Está prohibido ingresar con vehículos, así que todo esto se va a las 8 de la noche, no queda nada. Está prohibido acampar, está prohibido hacer fogatas en la mayoría de los lugares. Pero igualmente, fíjate cómo se organiza, ¿no? Oh, están por hacer un chanchito. Wow. Mirá. El cerdo es típicamente Hawáiano. ¡Farían! ¡Sí! ¿Dónde vas a poner el fuego? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Cuánto veces? Uuuh, serán unas horas por eso. ¿Cuántas horas? ¡Probably cuatro horas! ¡Sí! ¿Cosco? ¡Dos cocos! ¡Wow! Wow, muy bueno. La semana pasada, los chiquillos, hicimos los chiquillos la semana. Ah, ok, los chiquillos son más rápidos. Ok, felicitaciones. Nos vemos. Tocarte cómo expresar la belleza, la... es increíble. Es increíble. Es genial esto. Estar acá es, para mí, tocar el cielo con las manos. Me trae tantos recuerdos, me gusta tanto el lugar, me gusta tanto este país, su gente, la economía, la infraestructura. Mirá lo que es, mirá lo que es la comunidad. En realidad, se juntan a comer, a charlar, a tocar música. Es muy bueno, es muy bueno. Un ambiente familiar, relajado. Gente muy simpática. Bueno, no sé si se hizo un poco largo este video, pero te quería mostrar Guailea y Maquena. Dos de los lugares, para mí, los dos lugares más lindos de Maui. Quería que... Quería compartir esta experiencia con vos. No está relacionado con la gestión empresarial, pero creo que de alguna manera es algo que quiero compartir con vos, porque quiero que conozcas que todo esto existe, que no está reservado para un grupo de elegidos por Dios. Está reservado para gente que tiene ganas de estar acá, gente que consigue un nivel de vida que le permite pagar esto o que logra ser suficientemente bueno en una actividad como para vivir en un lugar así. O como para estar en un lugar así. Así que a veces el ámbito local puede llegar a ser un poco deprimente y puede llegar a, de alguna manera, abrumarnos, bajonearnos, ponernos de mal humor, por pensar que todo está perdido, que no hay nada para hacer. Y... Mirá. Quedate con esta imagen. Quedate con esta imagen. Tenela en tu mente como objetivo. Ponete un objetivo. De acá a tres años, o a cinco años, quiero ir a Maui, Hawaii. Quiero estar acá, en esta playa, compartiendo con esta gente, con un clima ideal. No hace calor, no hace frío. Mirá lo que son las vistas. Las vistas al mar, las vistas de las rocas, las islas vecinas. Impresionante. Impresionante. Ponete. Ponete. Ponete un objetivo. Y... Yo a veces con el zoom hago lío. Ponete un objetivo. Escribí en un papel qué se necesita para alcanzar ese objetivo. Y... Empecé a trabajar para concretar pequeñas metas que te vayan llevando a lograr el objetivo más grande. Soy Santiago Botas, de gestión empresarial rentable desde Maui, Hawaii. Te mando un fuerte abrazo.